Este año me tocó a mí, entonces pues muy contento y pues ya veremos, digo, el resultado que sea, la verdad es que no sé qué vaya a ser, pero lo que importa es que, pues bueno, me emociona mucho este reconocimiento en este momento, y pues hice ocho películas antes de hacer Amores Perros, que fue la película que hice con Iñárritu, esa fue su primera película, y pues eso yo creo que fue un poco lo que me puso en la mira de proyectos internacionales, y bueno, pues ahora he estado también con Martin Scorsese, entonces esta película de The Silent es un proyecto que él lleva muchos, muchos años queriendo hacer, entonces para mí es un orgullo muy particular que me haya pedido a mí que fotografía un proyecto. Bueno, esto de los Oscars también es como, no puedes realmente competir, que no es un deporte donde hayan puntos y cosas específicas que efectivamente ganaste o fuiste más rápido o más esto, lo que es muy subjetivo. Yo sí creo que Silence, en mi forma de ver, es la mejor película de este año.